Buenas tardes a todos, hoy quería aprovechar y encontrar algunas experiencias de arbitraje y pormenores del torneo de Bakú, de la Olimpiada de Azerbaiján, que se está jugando en estos momentos, ya que veo hermosas crónicas publicadas por todos lados y el excelente video del resumen de Benjamín Mela de la primera ronda, que seguramente en breve, antes de irme a dormir, que acá es la noche, siete horas de diferencia, va a estar publicando en breve, contarles pormenores organizativos y arbitrales. Ayer el primer día, el jueves, a las 10 de la mañana tuvimos la reunión de árbitros, somos más de 150 árbitros de 90 países, también bastante bien representado está, a la que nos contaron cómo nos íbamos a mover, más allá de que estaba todo en un instructivo y reglamentado. Bueno, ayer me tocó en la primera ronda, obviamente en mi primera Olimpiada, Burundi, República Dominicana, Burundi no vino, y así que pude pasear bastante y ver los pormenores, ver a todos los jugadores, ver un montón de cosas de la Olimpiada, pero sin cámara de foto, porque ese es el problema grave, no te dejan entrar nada, ni virómenos, dejan entrar a los árbitros, porque a los jugadores, bueno, podemos decir, hoy hasta los papeles nos sacaron, no nos dejaban entrar papeles propios, nos daban ellos un papel si nosotros necesitábamos. Con eso está bastante caldeada la cosa, ningún capitán tiene foto de su participación, aunque algunos, algunos ahí ve que no sé cómo hacen, pero muy poquitos las pasan. Tema primordial ese, pasar los escáneres, son rigurosos, no hablan ningún idioma, solo el local, el acerío ruso, y se complica bastante también para los jugadores. El otro tema, bueno, el tema de las tarjetas, las tarjetas verdes, tienen unas tarjetas para venir, para entrar, y cada vez que terminan se la tienen que dar al árbitro. Y el árbitro, cuando terminan todas las partidas, y el capitán firma el match, recién ahí devolvérselas. ¿Esto para qué? Porque la tarjeta verde lo deja ir al baño, a la sala de agua, de comida, que es gratuita, y bueno, y volver a entrar a la sala. Y cuando entregan la tarjeta verde, no les queda otra que irse, porque hay seguridad por todos lados, que agarra a los jugadores, se fijan la credencial si tienen la tarjeta verde, si no la tienen, se tienen que ir del salón. Bastante raro, pero bueno, ayuda bastante una manera de irse de la sala y que no haya tantos jugadores dando vueltas. Piensen que son más de mil y pico jugadores. ¿Qué pasaría si todos se quedan y quedan pocas partidas jugándose? Sería imposible. Bueno, hoy me tocó Madagascar con Lesoto. Madagascar le ganó 4 a 0 a los chicos de Lesoto. Bastante movidito estuvo con el tema de la anotación, anotaban los dos en distinto idioma y se comían algunas jugadas, pero bueno, todo terminó sin inconvenientes y muy agradable. Así que bueno, espero, vamos a ver mañana qué me toca y también ver si hay alguna cosa reglamentaria o algo para contar. Espero que les haya gustado una cosa distinta a la Olimpiada. Hasta luego y muchas gracias.